Cristina Morán, bueno, un placer tenerla acá en Piriápolis. Bueno, bienvenida primero que nada en esta gira que están realizando, ¿verdad?, por las diferentes ciudades del departamento. Muchas gracias a ti, Agustina. Un gusto conocerte. Resulta que Agustina es la nieta de un queridísimo amigo mío, de Carlos Repreto, el canario Repreto, como le decíamos, ¿verdad? Y me da un alegrón enorme conocerte, saber que tenés un hermano, que es doblemente abuelo. Cuatro veces abuelo. ¿Cuatro? Sí, sí, porque tengo dos primas más. Ah, bueno, oí, bueno, nada, lo dejamos ahí. Bueno, contame, mi amor, contá. ¿Querés que te cuente algo? Mirá, esta obra, como bien ya sabés, la hicimos en Maldonado, en Pan de Azúcar y ahora aquí en la Casa de la Cultura de Piriápolis. El agradecimiento a la Dirección de Cultura de Maldonado que nos promueve en esta gira. Y decir que contarle a la gente... Hola, gente, ¿cómo están? Es claro, porque hay que saludar siempre. Contarles que esta es una obra muy tierna, muy divertida, con un humor negro muy bien manejado por la dramaturga argentina Alicia Muñoz. Y es la historia de una madre un tanto especial, mirá que existen, esto no salió de la imaginación de la escritora, de la autora, una madre un tanto manipuladora, que se victimiza, que hace venir al hijo, que es un diplomático ante las Naciones Unidas, lo hace venir de Nueva York diciéndole que ella está muy mal y que por teléfono no le puede explicar nada. Y el hijo viene. Y ahí comienza la historia y hay un momento en que cuando ella habla por teléfono, ella le dice, no, de tus hermanas no me hables. Ya eso te marca algo, ¿verdad? Y en realidad comienza la obra y hasta que las hermanas nunca aparecen, pero están permanentemente en el habla, en la conversación de ellos dos. Y ahí transcurre todo y hay momentos verdaderamente hilarantes, por ejemplo, eso del humor negro que yo te explicaba, cuando ella le cuenta al hijo lo que le hizo la hija en el cementerio, es descacharrante. Pero en fin, cosas muy, que podían ser muy serias, bueno, que lo son, ¿no? Está tomado con este humor que lo maneja esta mujer como los dioses. Así que los que la vean van a pasar muy bien. Y particularmente dirigida por su hija, ¿cómo se siente? Claro, bien, muy bien. Nos llevamos muy bien con Carmen. Yo soy muy disciplinada, ojo, tengo mucho carácter, pero cuando me dirigen me ajusto a lo que busca el director. En este caso, la directora, que es Carmen, no es la primera vez que me dirige. Ella lo hizo en stand-up, lo hizo en monólogos, lo hizo en obras. Entonces, no es la primera vez. Y pasamos muy bien, porque ella hace sentir su peso como directora. Y yo, bueno, me atengo. Por supuesto, me viene a veces la rebelión. Porque, ¿sabés qué? Yo tengo, cada uno tiene sus tiempos. Yo tengo mis tiempos para aprender letra, para meterme en el personaje, y lo que pasa es que hasta último momento el director y el resto de la gente sufre. Pero cuando llega el momento del estreno, todos deliran, se ponen encantados. Yo les digo, ah, gente de poca fe. Pero bueno, es así. Pero funcionamos muy bien, mi amor, muy bien. Y este año tuvimos la suerte de tener de asistente, y además de la directora y apunte, a mi nieta más chica, que es Denise, que tiene 19 años, que está estudiando arte dramático en la IAM. Es una escuela particular dirigida por actrices como Marisa Bentancur, Gabriel Erivar, María Mendive, y está haciendo el segundo semestre del segundo año. Bueno, bárbara, y estuvo con nosotras viviendo esta experiencia. Así que es... En familia. En familia, sí. ¿Viste que se usan las empresas familiares? Por supuesto. Acá estamos. Acá estamos, ¿no? Vos sos una digna representante. Mi amor, tengo que empezar la obra. Por supuesto, muchas gracias. No, yo te agradezco a vos, preciosa. Dale a tu padre un abrazo. Mi abuelo. ¿Eh? Mi abuelo. ¿A tu abuelo? Ay, perdóname, lo estoy haciendo más joven. Oye, canario, no me agradezcas tanto. Y nada, que quiero verlo aquí en la sala y poder darnos un abrazo como buenos amigos. Muchas gracias. Gracias a ti, mi amor. Un besote.